¿Qué les parece si nos vamos a meditación en movimiento? Ya está lista y preparada, corazón con nosotros. ¿Qué nos tienes corazón? Adelante con ella, vamos. Hola, buenos días. Ya estamos aquí en meditación en movimiento. Vamos a hacer unas posturas y al último les voy a regalar una armonización con el cuenco del corazón. El cuenco del corazón activa los chakras y unifica los chakras superiores e inferiores. Entonces empezamos respirando profundo. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo, inhalo profundo, exhalo, intento inhalar de un lado, detengo el aire ahí, exhalo hacia el otro, detengo el vacío, inhalo, detengo el aire, exhalo. Inhalo profundo, detengo el aire, exhalo, detengo el vacío, inhalo y exhalo. Retengo el aire, exhalo, 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 extiendo la pierna y bajo, respiro, exhalo, rotación hacia un lateral, inhalo. Inhalo, exhalo, exhalo, exhalo. Extiendo la otra pierna, extensión, extensión, respiro, rotación, inhalo y exhalo. Vuelvo a Vaca y respiro. Vamos hacia Niño, abajo. Inhalo profundo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo. Respiro. Respiro profundo y exhalo. Extiendo mi espalda, mi columna, bajo los hombros. Extiendo el mentón. Inhalo y exhalo. Vamos hacia Flor de Loto para tocar el cuenco. El cuenco, este es el cuenco del corazón. Se puede activar con una Flor de Loto o en postura. Ahora, en cunclillas. Respiro y exhalo. Por favor, en sus casas, inhalen profundo. Detengan el aire y exhalen. Cierren sus ojos. Inhalo. Yo lo toco hacia adentro. Vamos a unificar nuestras ideas con nuestras intenciones y con lo que queremos materializar. Respiro. Respiro. Inhalo. Ram, 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 ram. Respiro. Jam, 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 jam. Inhalo. Jam, 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 jam. Respiro. Om, 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 om. Inhalo profundo y exhalo. Respiro. Respiro. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Lo que hice aquí fue un mantreo de chakras. Chakra raíz es lam, segundo punto jara es bam, ram, plexo solar, jam es el corazón, jam es la garganta, sham es el tercer ojo y om es el chakra coronario. Entonces, lo que hicimos fue unificar sus chakras con el chakra del corazón, con el cuenco del corazón. ¿Para qué? Para tener un excelente día y una buena armonización en nuestro ser. Que tengan un excelente mañana y nos vemos pronto. Gracias. Vamos al otro lado del estudio con Ceci. Aplausos.